¿Tiene en casa objetos antiguos y no sabe qué hacer con ellos? Dayana Chávez nos cuenta cómo convertirlos en dinero subastándolos por Internet. ¿Es usted de los que guarda objetos antiguos y es llamado cachivachero? ¿Sabía que podría tener un tesoro escondido en casa que fácilmente se puede vender por Internet? Hay cosas que uno tiene en la casa, que uno piensa que no valen nada, pero en realidad valen un montón. Y vale la pena, no sé, peor una llamada a cada tienda o mandar un mail y preguntar más o menos a cuánto se podría vender en lugar de estar votando, regalando las cosas. Si conserva en buen estado un objeto antiguo, puede llevarlo hasta esta tienda donde ofertarán su producto. Lo subastarán en la web e incluso harán por usted todos los trámites necesarios. Primeramente cotizamos más o menos a cuánto se podría vender y si la persona está de acuerdo, lo deja y nosotros nos encargamos de todo el proceso de venta que incluye la publicación, la toma de fotos digitales, el servicio del cliente, la cobranza con tarjeta de crédito, el despacho, el empaque, todo. Luego de subastar su producto por siete días, obtendrá el monto ganado y si no se vende, se le devuelve el objeto sin costo alguno. Hemos vendido servietas a más de 400 dólares, hemos vendido juguetes a 600 dólares, muñecas a 200, 600 dólares, precios que acá son muy difíciles de obtener y que a la vez nosotros lo hacemos mucho más rápido porque la suma sube a siete días. José y Caterin apostaron por esta alternativa y ya han ganado una suma considerable de dinero por los artículos que pensaban votar. Sí, unas monedas antiguas de plata que las quise vender hace mucho tiempo y la verdad aquí se pagaba muy poco, pero por lo traes lo vendo por eBay y se pagó muy bien. En vez de regalar y tirar las cosas, las traje para aquí y en realidad tuve muy buenas recetas. Ya no regalen y tire sus antigüedades y llévalo a un lugar confiable donde podrá ganar un dinero extra para su bolsillo.